Una niña tan bella como tú Parece que me hiciste voodoo Contigo es diferente Me olvido de toda la gente Que hay alrededor de mí Gritando que el amor ya no existe ¿Será que nunca me vieron así? Como contigo, me quedo contigo Desde que te conocí, mis sueños contigo Me estoy enamorando de ti Y nunca fue tan fácil Lo hicieron más difícil Me estoy enamorando de ti Y no era tan difícil Contigo todo es más fácil Me estoy enamorando Me estoy enamorando Yo sé que tú sientes lo mismo Yo sé que tú sientes lo mismo Me estoy enamorando Me estoy enamorando Tú eres la sirena Y yo prometo ser tu mar Oh, como un bobo mirándote Una puesta de sol derritiéndome Un mojito tumbado en la playa Lo que quiero es que nunca te vaya Todo claro con una mirada No hace falta decirnos nada Después de todo que vamos solos Después de todo que vamos solos Me quedo contigo Te quedas conmigo Te quedas conmigo Desde que te conocí Mis sueños contigo Me estoy enamorando Me estoy enamorando de ti Y no era tan difícil Y no era tan difícil Contigo todo es más fácil Me estoy enamorando Me estoy enamorando Oh, yo sé que tú sientes lo mismo Yo sé que tú sientes lo mismo Me estoy enamorando Me estoy enamorando Tú eres la sirena Y yo prometo ser tu mar Oh, yeah Una niña tan bella como tú Parece que me hiciste voodoo Te quedas conmigo 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 Gracias.